todo el equipo de agentes si porque se conoce que sucedió un percance no se dio nadie cuenta de nada bueno y pasaron cosas que no debía pasar a ver sucedió un percance y pasaron cosas que no debía porque sería un aviso y se conoce que alguien tuvo un poco de caca prisas correcto bueno no se preocupe la doctora suele estar bastante o sea que en algún momento seguro de del día de hoy seguro que estará por aquí y aparte que es una persona muy comprensiva muy tolerante y seguro que no habrá ningún problema que lo comprenderá o sea que no no se no se angustie si no yo simplemente es para para que supera a la persona porque claro se es en medio o sea no tenía que ver conmigo pero me dio una cosilla hola que cuyo que tal cómo estás estar bien como bien bien vienes de sabes que el otro día te fuimos a visitar con cuyo con curtis sí 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 lo que pasa que encontramos a algunas personas pero obviamente usted no estaba yo tener ritual preparado así pues a ver si aparece curtis que tiene que estar a punto de despertar y que nos ponemos al tema por cierto fin si tiene un nombre que va que va a generar más de una conversación rara como 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 ha dicho el nombre fin 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 en plan con doble en fin pues fácil de recordar bueno dentro de poco seguramente la marshal esté por aquí ahora pues nada que yo yo voy a aprovechar voy a la taberna comer algo y estaré indispuesto media horita más o menos por si vas a estar por aquí que lo sepas esta esta espero que es ritual tener suerte con él y tener bendición del viento los del norte tener tener buen día y uno se va a descansar perdón en serio cuál es su nombre henry henry en el acuerdo si me verás mucho para que lo más probable es que me veas mucho con el compañero que también suele estar casi siempre con fin si en el mejor de los casos si la marshal lo acepta seguramente con fin a perfecto genial así que un placer y pues muy bienvenidos a ser Blackwater gracias gracias me alegro mucho bueno pues nos vemos después sheriff igualmente hasta más que aproveche tener buen día igualmente vamos a la taberna me desconecto ahí henry se comerá un buen estofado de pues pensaba que era la la doc tendrá tendrá doble personaje habrá sido ese mi problema a lo mejor tiene doble personaje y solamente escuchado a la voz puede ser me suena un montón la voz bueno gente yo me voy a descansar un ratete voy a a ñamear después de ñamear volveré eh y y y y y y Gracias por ver el video. Nos vemos. Chao, chao.